Amar a la patria Amar a la patria significan muchas cosas desde los que lucharon para obtener nuestro glorioso canal de Panamá, como los que marchan rindiendo tributo a los símbolos patrios, como aquellos que bailan nuestros bailes regionales, todo eso es hacer patria y por eso nos hemos reunido porque todos sentimos amor por el suelo que nos vio nacer Buenas noches a todos autoridades presentes señor Dorindo Cárdenas y familia señor Osvaldo Ayala y familia, homenajeados en esta noche, invitados especiales, les queremos agradecer de parte de Bebuchos Grill, por estar aquí con nosotros y enaltecer más este evento en el mes de la patria noviembre, una vez más, rendimos honores a quien se lo merece y así con un grupo selecto de artistas divertirnos y compartir entre familia Los esposos Zárate en su libro La Décima y la Copla en Panamá nos explican la manera como se canta la décima la métrica que debe llevar la décima para ser bien cantada en cuanto a rimas se refiera por eso hoy llamamos a Mavis Huerta quien interpretará para nosotros una décima otro de nuestros cantos regionales el cual tiene vigencia en nuestras fiestas y quien la acompaña en la guitarra Wilson Huertas Sentimientos Guitarra Así mismo ¡Hombre! Oiga la patria querida Yo he de morirme por ella Ay, 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 guitarra Eres toda mi ilusión, lo más grande de mi vida Panamá, tierra querida, te llevo en mi corazón Para mí no habrá razón que me impida antes que muera Que te adore, que te quiera, que ruño donde nací No voy a morir sin ti debajo de otra bandera Qué bonita guitarra, así mismo compañero Pírense, póngale sentimientos, acuerda Que yo le pongo el corazón Woo-ah-ah-ah-ah-e-e-o-ah-ah-ah-ah-ay, außer si Pablo Y yo, y yo, ay mi vida Panamá que linda eres como tú no hay otro igual Por tu imponente canal y tus hermosas mujeres Para mirar tus placeres hay bosques ensoñadores El aroma de las flores besan de noche a la luna No te cambio por ninguna Panamá de mis amores Qué bonita guitarra, hágale costillas a las cuerdas Sentimiento, sentimiento compañero Donde otros hijos del mundo encuentran resúbicas En tu casa, Amelia, Denise, de Igaza En ti respiró poesía con olimpia de ovo al día Y el gran Ricardo miró cuando al mundo le gritó No hay patria como la mía Cuando el mundo le gritó No hay patria como la mía Muchas gracias